Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Hace un par de días, ahí en el Parque Bicentenario, nos hicieron favor de invitarnos para la presentación, justamente, coordinación con el gobierno del Estado en el gobierno municipal, particularmente de Querétaro, para sumarse a esta estrategia de Somos Querétaro, Contigo Prevenimos, que me parece son piezas fundamentales de un gran trabajo que hay, un trabajo social muy importante que se está realizando en las siete delegaciones municipales. Si hay una persona que se ha encargado justamente de vincular este tipo de acciones, que tiene esta visión muy clara y muy puntual de lo que obviamente tiene que ver con la orientación de estas políticas públicas en favor de la posibilidad de atender estas realidades en nuestro municipio de Querétaro. Y me refiero particularmente y precisamente a mi querida Adriana Buchot, que es coordinadora de programas de desarrollo humano y social del municipio de Querétaro. Mi querida Adriana, ¿cómo estás? Buenos días. Pues muy contenta, realmente muy contenta de estar contigo, Aurelio, con todo tu auditorio, pues es un placer platicar contigo, ya sabes. Al contrario. Como siempre encantada. Al contrario, Adriana. Y se dice fácil, somos Querétaro, ah bueno, ya estamos ahí, somos Querétaro, contigo prevenimos, ah bueno, sí, muy bien. No, detrás hay un gran ejercicio además de imaginación estratégica, de definición de políticas públicas, de ir considerando la posibilidad de que el municipio esté, y decían, no solamente presente en mamparas o en espectaculares o en mensajes, sino en la mente y en los corazones de los ciudadanos de las familias queretanas, Adriana. Así es, pues fue un día muy, muy significativo, porque como bien dices, esto no es un proceso de improvisación, es un trabajo de tiempo, de visión. Bueno, este, contigo prevenimos, somos Querétaro, contigo prevenimos, es una estrategia integral que se fundamenta en el reglamento municipal para la prevención social de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, donde participan todas las instancias por los cuatro ámbitos que técnicamente la teoría de la prevención social de las violencias, este, pide, ¿no?, que se atienda, que son los cuatro ámbitos que manejó, es el secretario Arturo Torres, porque como bien sabes, esta coordinación ya está junto con los institutos, institutos en la secretaría, y es algo sumamente atinado, porque este, la Secretaría de Desarrollo Social tiene esta, este trabajo, esta visión y misión de lo que tenemos que trabajar en zonas vulnerables y en la reconstrucción del tejido social. Sí, claro. Entonces, hemos, este, trabajado con, este, a nosotros nos corresponde entre diferentes ámbitos, si bien estamos en todos, estamos focalizados en la parte comunitaria, psicosocial y social. Y, bueno, las acciones que yo estoy llevando a cabo tienen que ver precisamente con este trabajo de dos estrategias fundamentales, trabajar con juventudes y la violencia sociocomunitaria. Sí, 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 claro. Sí, 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 claro. ¿Qué se dice? Obviamente, y regreso a la forma, la violencia psicosocial, pero que implica una serie de situaciones, de necesidades, de exigencias. Además, escuchábamos a los jóvenes, que también se expresaron de diferentes maneras, como además, de todo eso se expresa en el ámbito de la familia, y que además, te debo decir, porque tú eres promotora, justamente, de estas diferentes acciones, que vimos una obra de teatro con jóvenes, con niños, adultos, que refieren y reflejaban una problemática en la que muchos nos sentimos identificados, y que está justo en el seno familiar, mi querida Diana. Así es, lo que pasa es que, digo, yo creo que todos estamos cansados de políticas públicas que no hacen cambios de comportamiento y que no hacen transformaciones de vida en la vida cotidiana a las personas. Sí, sí. Y justo esta estrategia lo que busca es incidir principalmente lo psicosocial en el individuo, en dotar de herramientas emocionales que les permitan enfrentarse con las dificultades de la vida, ¿no? Sí, sí, sí. Actualmente tenemos situaciones de alto riesgo en jóvenes, el tema de la deserción escolar, como bien sabes, antes de la pandemia esto era un problema, pues esto vino a agudizarlo con todos los problemas de depresión, ansiedad, consumo de drogas, pobreza, y bueno, todo este programa también tiene esta visión de pegar y a tratar de acortar las frechas. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de acciones contundentes que permitan vincular a los jóvenes, a las mamás, a los papás, a los adultos mayores, de estos factores de riesgo que estamos viviendo a factores de protección. Entonces, las acciones que estamos construyendo, dos de ellas muy importantes, que es justo que estuvo Christian Hulk en el evento, que es de You Know DC, donde el municipio ya firmó un acuerdo de colaboración para implementar dos programas globales, que son programas que nos permiten medir y cuantificar procesos de transformación, porque uno puede llegar a dar una plática. Sí, sí, claro. ¿No sirve de absolutamente nada? Sí, 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 claro, sí, claro, sí, por supuesto. Y aquí vamos a implementar Juega Vive, que el objetivo es hacerlo en los próximos años con seis mil jóvenes, y lo que busca es que a través del deporte, en once sensiones, se introducen habilidades socioemocionales. Y por otra parte, el programa de Construyendo Familias, que trabaja realmente este tema de poder darle herramientas a los padres para generar creanzas positivas, pero también es muy importante trabajar la salud emocional de la mamá y del papá. Muchas veces tenemos mamás que sufren violencia, que sufren depresión, y que no tienen atención ni detección temprana. ¿Qué mujer que tiene una depresión puede realmente dar calidad y herramientas a sus hijos? Sí, 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 no, no, pero además tienes una depresión y a veces no la adviertes o no la ves, crees que es normal, y así siguen, o no sabemos a dónde acudir en un momento determinado. Exactamente, y como sabes, bueno, está la línea 070 del municipio, todavía activa. Tenemos la continuidad de acuerdo por el barrio, el trabajo con las pandillas. Ya estamos por iniciar en el 22, los ocho talleres de formación en Las Menchacas con unas como 10, 20 clicas. Este, también lo estamos vinculando a algo muy interesante, que es el box. Este, fíjate que estuvimos trabajando con unos documentos donde realmente el box ayuda a la reducción del consumo de drogas. Y precisamente estos chavos y chavas, este, les da, como es un deporte muy demandante físicamente, les empieza a dar estructura y disciplina y cambio de autoimagen. Y está comprobado que dejan la droga. Sí, claro, sí, claro. Entonces, estamos haciendo también esta parte, y lo que es una, también una acción que es fundamental, son las obras de teatro que tenemos, que principalmente hay una que se llama Déjame en Paz, que las vamos a implementar en septiembre en escuelas. ¿No es esta que vimos? Lo que vimos en miércoles es un resumen de varias obras. Ah, correcto, no, no, buenísimas. Que tienen que ver con enfrentar y poner en la realidad los temas de conductas de riesgo que se viven con los papás, con las mamás, con los niños, con los jóvenes, con los adultos mayores. Y la OMS dice que el teatro es una forma de poder acercar e identificar estas conductas. Y los chavos participan, ¿no? Los chavos emocionaban también con esta participación, pero además nos pusimos en el espejo, mi querida Adriana Mucho, ¿no? Son obras fuertes, cuando las hemos puesto en escuelas es impresionante, porque la primera experiencia que yo tuve, vamos con un staff de psicólogos, por supuesto, porque no puedes llegar a abrir e irte, y la respuesta es impresionante. O sea, llegamos a detectar altos números de ansiedad, cutting, bullying, ciberbullying, ideación suicida. Entonces, es el momento preciso para detectar y buscar que estos niños en las escuelas no salgan, no hagan esta deserción escolar, porque ahí tenemos un factor de riesgo. Decías, decías, una creencia positiva, además construyendo familias, construyendo ciudadanos, mi querida Adriana Mucho, que ese es el reto, en realidad. Crear nuevas vidas, dar oportunidades a toda esta población que tiene una circunstancia de origen, que sabemos de pobreza, y que yo creo que si no actuamos, y que es lo que estamos haciendo actuar ya, si antes el abuelo era un excelente plomero, electricista, actualmente los chavos, a los 12 años, sin escuela, sin oficios de capacitación, que les permitan un empleo formal, ¿qué va a pasar? Van a bajar el escalón, y esto genera violencia. Entonces, parte de las acciones que tenemos también es dar becas para cursos socioproductivos, y buscar la prosecución escolar, es decir, que regresen a la escuela. Prosecución escolar significa que no deserten, que no dejen de estudiar, que regresen a la escuela, que se integren, además, de manera positiva a la sociedad. Eso es algo que el presidente municipal tiene muy presente, y es una prioridad en el gobierno, de trabajar también esta área. Ahora, este convenio me parece muy interesante con un UDC, precisamente, para que podamos nosotros considerar la relevancia que puede tener esta acción de gobierno. Se va a llevar a cabo en las siete delegaciones. Hablaban de seis colonias. Yo, personalmente, no era, digamos, partidario decir, ah, es que en esta colonia, y en esta otra, y en esta otra, porque luego también estigmatizas una serie de situaciones que también tendríamos que trabajar de manera conjunta o de manera integral. ¿Cómo se va a operar? ¿Cómo va a empezar ya? ¿Cómo vamos a ver estos eventos de Vox, estas obras de teatro, estas acciones? Ya, particularmente, en las colonias de Querétaro, Adriana, mucho. Como bien se mencionó, bueno, hay ochenta y nueve colonias que se tienen definidas por parte de seguridad pública a partir de los diagnósticos que se hicieron, como lo mencionó el secretario Ferrusca con You Know DC, con esta auditoría local que se hizo hace un par de años. Y a nosotros, como Desarrollo Social, nos toca intervenir en colonias de rezago. Entonces, hicimos un análisis de las colonias en las que tenemos que trabajar. Actualmente, de aquí a diciembre, nosotros, desde Desarrollo Social, vamos a trabajar en veintinueve colonias, que, por supuesto, tiene coordinación con lo que está llevando el gobierno del Estado. Sí, 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 claro. O sea, son intervenciones comunitarias muy afines y vamos a, por supuesto, trabajar también de manera conjunta con el gobierno del Estado. Ahora, yo decía, Luis Nava levanta la mano, Luis Nava se apunta. Es un reto, también es un compromiso fuerte porque, bueno, sí, hay una propuesta que hace el gobierno del Estado, el gobernador Curi, pero, bueno, en los municipios, los alcaldes tienen que asumir también esta propia responsabilidad. Pues lo dijo Christian Hawk, o sea, lo más importante del municipio, que es lo local, que es lo cercano, es ahí donde tenemos la oportunidad de trabajar en las calles, en las colonias, con las personas, y realmente ahí hacer una, ahí implementar las políticas y las acciones. No en el escritorio. Sí, 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 no desde la oficina, no desde arriba, sino en la calle, en la calle, donde están los problemas. Sí, de hecho, por ejemplo, el equipo que tenemos trabajando en las colonias, no tienen espacio en la oficina. Ellas, todo el personal que está trabajando, está trabajando en la calle. Y luego el chavo este del rap, ¿qué tal? Ay, DMH, bueno, lo conocemos ya hace tiempo. Vino una vez acá, cantó alguna cosa, pero se conecta con la banda, ¿no? ¿Cómo le decían? Yo le decía a las pandillas. Le dicen clicas, pandillas. Clicas, ándale, sí. Lo que se busca es matizarlos, ¿no? Sí, claro, sí, claro. Pero son jóvenes que están en factores de riesgo, o sea, que dejaron la escuela y que vienen de violencia familiar, muchos de ellos, ¿no? De falta de oportunidades. Sí, sí, sí. Entonces, el acercarnos y que podamos darles estas nuevas oportunidades, pues sí, la verdad es que es posible cambiar vidas. Es posible cambiar vidas, es posible además tener una creencia positiva, es posible crear una familia también con valores, con principios, con esencias, obviamente, que permitan el desarrollo, mejor desarrollo de todos, porque veía, por ejemplo, cuando estaban los chavitos, uno que me llamó la atención, una niñita, ¿no? Que le dice, oye, yo quiero jugar, yo quiero jugar, y el hermanito le dice, ay, pero vamos a jugar a las muñecas. No, yo quiero jugar a las muñecas. Mi papá juega a las muñecas. Ah, tu papá es mariquita, ¿no? Le dice, no, 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 muy bien estructurada, muy bien armada, me parece, y además con una gran pasión, que debemos reconocer el esfuerzo que hicieron todos estos jóvenes, para que realmente a muchos nos cimbraran, nos cimbraran en el fondo, en el corazón, y pudiéramos entender otra forma también de ver hasta nuestra vida cotidiana, mi querida. Sí, yo trabajo mucho con Fernanda Guerrero, que, bueno, es un trabajo que venimos haciendo desde hace tiempo, y, bueno, pues esa, justo esa parte de la obra trata de hablar de nuevas masculinidades, ¿no? Sí, 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 sí. Para escuchar, apoyar, canalizar y dar seguimiento a todo. Pues, enhorabuena, enhorabuena por ese trabajo. Arturo Torres, el secretario, también plasmó diferentes formas también de la estructura administrativa, que estará funcionando, que estará trabajando en las siete delegaciones. El secretario Juan Luis Ferruzco Ortiz, de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Y, obviamente, en el mensaje, el alcalde también fue claro al señalar que se trata de un esfuerzo colectivo donde tenemos que sumar a la sociedad, el gobierno, las políticas públicas, pero que realmente respondan a las necesidades de pobreza, de ansiedad, de olvido, de abandono, de soledad, que también se vive en la sociedad queretana. Sí, tenemos que trabajar, también tenemos esta visión de movilidad social, tú sabes que la circunstancia de origen, naces pobre y mueres pobre, y actualmente la preocupación es que ante las circunstancias, pues, bajen escalones. Entonces, tenemos toda esta visión integral, que creo que es muy importante, y yo, la verdad, genuinamente estoy convencida que vamos a dar resultados, que creo que es muy importante tomar en cuenta que esto no es de un día para otro. Esto son procesos, por eso hacemos intervenciones comunitarias de procesos. O sea, nosotros nos quedamos más de seis meses en las colonias trabajando la reconstrucción del tejido social, el trabajo con las familias, el trabajo con los jóvenes. Y bueno, vamos, por supuesto, a informarles cuando llevemos a cabo la presentación de estas obras de teatro. Te lo agradecería muchísimo. Cuando estemos trabajando con los chavos de las clicas. Qué bueno, qué bueno. Oye, solamente me dicen, oye, yo me quiero incorporar, yo me quiero sumar, ¿dónde puedo hablar? ¿Con quién tengo que hablar? Para que yo también haga una, o podamos hacer algunas propuestas. ¿A quién y dónde, Adriana? Estamos en la Secretaría de Desarrollo Humano y Social. Ahí está el contacto, está la página y ahí nos pueden contactar y con mucho gusto nos vinculamos. Ahí en el centro cívico, ¿verdad? Así es. Pues enhorabuena, felicidades, siempre mi cariño, mi respeto, mi admiración. Una gran, gran sensibilidad que se requiere justamente para ir, además, creo yo, abonando en lo máximo. Mira las calles, las avenidas, los puentes, tatarazo y se ven, qué bonito, está bien. La parte interna de los ciudadanos, la parte interna de las familias, la parte interna, obviamente, de la sociedad, es también algo muy importante que no debemos descuidar. Es que si no trabajamos eso, no trabajamos. Sí, no, 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 no funciona para lo que obviamente estábamos programados en un momento determinado. Adriana Bouchot, como siempre, muy amable, gracias por estar con nosotros. No, pues al contrario, un placer estar contigo, Aurelio. Adriana Bouchot, coordinadora de programas de desarrollo humano y social del gobierno municipal de Querétaro, que encabeza Luis Nava. Y bueno, pues ahí está la propuesta para que usted la pueda conocer. También está en forma clara y puntual para que usted conozca los alcances, la forma, los lugares en donde estarán ya realizando justamente esta operatividad, este programa Somos Querétaro, Contigo Prevenimos, del municipio de Querétaro, que tendrán que replicar, sin lugar a dudas, creo yo, los otros 17 municipios del estado de Querétaro. Sí, trabajaremos en sinergia, ese es el objetivo del gobernador con nuestro presidente municipal, sin duda. Qué bueno, qué bueno, que así sea, mi querida Adriana Bouchot. Muchas gracias. Saludos a la familia, como sea. Gracias, claro que sí. Que tengas buen día, son las 8 de la media con 4 minutos, hacemos una pausa, su opinión siempre la más importante, 442-592-107-5, Radar News, primera emisión. Voy a platicar de regreso, por cierto, con Agustín Dorantes Lambarrí, es el secretario de Desarrollo Social, a propósito de cómo se va a estructurar, cómo va a funcionar, por dónde, cómo, cuándo, quién es este programa de Somos Querétaro en el estado. En el estado de Querétaro, son las 8 con 4, la pausa, regresamos enseguida con más.